¡Ey! ¡Soy a estar aquí! Encontrarte otra vez Es lo que más quiero hacer Ha pasado un parco de tiempo Encontró acción al arruyente En el arte y desama Es lo que más quiero hacer Es lo que más quiere hacer Encontrarte otra vez Encontrarte otra vez Encantar No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no